Hola amigos, esto es Retro Jueves y en edición especial tenemos invitado, estoy emocionada de platicar con él, todos hemos cantado esta canción, ya escuchamos una versión nueva y estoy hablando de Jorge Luis Cabrera, bienvenido aquí al programa El Chile, soy Marlene Quinto, feliz año nuevo. Marlene, un placer saludarte, muchas gracias por esta oportunidad de saludarte a ti, saludar a todo tu auditorio, te mando un fuerte abrazo y feliz año nuevo para toda la gente. Oye Jorge Luis, ¿dónde nos encontramos ahora? Fíjate que yo estoy aquí en Los Ángeles ahora, estoy aquí en Los Ángeles. Oh, fíjate, yo pensé que andabas allá, ¿de dónde son originarios? ¿De Sinaloa, no? Estaba allá, estaba allá en Culiacán, pero me vine hace unos meses para acá, así ando de un lado para otro. Ah, bueno, está bueno. Oye Jorge Luis, también ustedes son pariente de Giovanni Cabrera, ¿verdad? Sí, Giovanni es mi primo. Entonces, para la gente que no lo ubica, Giovanni Cabrera es uno de los compositores de A Través del Vaso, que también es un súper éxito. Yo pienso que esa canción viene siendo como el futuro, como una rola de tragos amargos licor que se va a formar con el tiempo. Pero ¿quién soy yo? Yo solamente soy fanática y estudiante de la música. Jorge Luis, pues me da mucho gusto y quiero platicar el día de hoy, que es retrojueves, de esta rola que no puedo yo creerlo, no sé si tú lo puedes creer, que lleva 29 años que la grabaste, fue octubre 14 de 1994, cuando sale por primera vez en la radio. ¿Cómo te sientes de tener este éxito? Está bien informada, te digo, está bien informada. Oye, pues es mi trabajo. No, la verdad que sí, es increíble, fíjate, para mí realmente parece que fue ayer, el tiempo se me ha pasado muy rápido, a mí se me hace increíble que sea tanto tiempo, yo cuando escuchaba una canción que decía, bueno, voy a grabar una canción que pegó hace 20 años, 30 años, y ahora me toca a mí vivirlo con mi propia música. Entonces, pues me siento muy contento de que la gente, fíjate, donde yo la cante, todavía la gente la recuerde como si fuera ayer. Exacto. Entonces eso me llena, me llena de satisfacción, me da mucho gusto porque son canciones que llegaron para quedarse y me tocó la fortuna de grabarla en ese momento y me siento muy contento por eso que la gente todavía la recuerda con mucho cariño y la siguen dedicando para todas partes, quinceañeras, bodas, no sé, para una persona especial siempre está la canción presente. Oye, Jorge Luis, fíjate que se me hace bien chistoso porque es una canción que yo digo que está súper tocada en la radio, es como, está vigente, es como, es una canción que se consagró para quedarse, además no es como un éxito y adiós, ya no la vuelves a escuchar, sino que está en rotación en todas las radios. ¿Cómo se dio que tú la grabaste? ¿Cómo la escogiste? ¿Te la presentaron a ti? ¿O cómo se dio la historia? Es una historia muy curiosa y te vas a quedar de a seis cuando te la diga tú y la gente que me estén escuchando. A ver, aguántame poquito, voy a una canción y regresamos para que ahora sí te sueltes la greña. Claro que sí. Aquí suena la que buena, estás escuchando Retro Jueves en el Chile con Merlin Quinto. Hoy nos acompaña Jorge Luis Cabrera y nos está platicando de la canción de música romántica que se cumple en 29 años, que la grabaron, que salió a la radio y consagró como una de las mejores canciones que está súper vigente. ¿Cómo se dio esta historia? Mira, Marlin, esta canción cuando la grabamos, que fue en Culiacán, Sinaloa, con la banda Tierra Blanca, esa canción cuando la grabamos, esa canción originalmente era para un hermano mío, para que la grabara él. Pero como él, él siempre ha sido muy tímido, él canta muy bien. Yo pienso que de la familia de nosotros, la verdad, el que canta mejor es mi hermano y mi hermana. La verdad, eso es lo que yo opino. Entonces, él es muy tímido nunca, él siempre fue en los estudios de grabación. Y la canción Pancho se la dio a él porque a mí me había dado dos temas para grabar. En el primer disco que yo grabé con la banda La Costeña, que se llamó Qué Bonito, que pegó mucho a nivel regional. Entonces, esa canción se grabó en 92, el año 92, pero salió hasta el año 94. Ok, mira, una pausa rapidito. El compositor de esta canción sí es Pancho Barraza porque escuchamos la nueva versión de Pancho Barraza con grupo firme de este nuevo lanzamiento de esta canción para los que estaban con el pendiente. Adelante. Sí, entonces mira, fue curioso el caso porque esta canción me dijo, hermano, ¿sabes qué? Yo sé que tú vas a ir grabando, yo no voy a grabar nunca, yo voy a hacer lo mío, mi trabajo en el estudio de ingeniero. Y bueno, le dije, ¿qué pasó? Es que Pancho me dejó dos canciones aquí, me dijo. Entonces, entre ellas me dejó música romántica y ya las escuchamos. Entonces, las montamos en mi disco porque mi hermano no iba a grabar. La canción originalmente, Pancho me dio dos temas a mí y después le dio dos temas a él porque él había escuchado cantar a mi hermano también. Entonces, pensó que iba a grabar y toda la cosa. Entonces, así se dieron las cosas y mi hermano me cedió esa canción a mí y la grabamos, la grabamos y créeme que batallamos un montón porque en ese momento la banda no estaba acostumbrada a tocar música romántica. Era más de rancheras, zapateados, temas más braviosos. Entonces, cuando recién la grabamos, batallamos mucho, hicimos como unas 10 a 12 versiones y la tuvimos que dejar para el último la canción porque siempre que grabas un disco, el problema es empezar, empezar a grabar. Entonces, ya el grado de la primera, las demás se van más rápido. Entonces, la tuvimos que dejar para el último porque se nos complicó, se nos complicó, pero al final de cuentas fue la última que se grabó y fue la única canción balada que metimos en el disco. ¡Wow! Y no puedo creer que hayas grabado como 12 versiones de esta canción. Entonces, la versión que se quedó para todos nosotros fue la mejor. Y te voy a decir algo, para los que saben de música, la gente que sabe y me lo han dicho muchísimas veces, repetidas ocasiones, la canción quedó chueca. Y así, 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 en el ritmo, contando el ritmo no te da, está chueca, pero pues así, así pasan las cosas, ¿no? O sea, la canción hicimos lo mejor que pudimos, tanto la banda como yo, hasta que hicimos la mejor versión, tanto ellos como yo. Y así quedó, así salió la gente. Y curiosamente, esta canción estuvo en dos disqueras paradas por dos años, en dos disqueras diferentes y nadie la sacó porque se les hacía raro música romántica con banda, pues como que lo choteaban, la verdad, lo choteaban. Entonces, dije yo, bueno, si grabamos algo diferente a lo que están grabando los demás, detrás del riesgo y detrás del miedo está el éxito. Entonces, hay que arriesgar, no perdemos nada. Al contrario, si ganamos, tenemos mucho que ganar y mostrar una versión diferente a lo que se está usando en la música de banda. Jorge Luis, ahora que han pasado 29 años, ¿tú te imaginaste que esa canción se iba a quedar tanto tiempo en el gusto del público? Fíjate que yo soñaba con eso. Yo soñaba con eso porque yo escuchaba canciones de mis grandes ídolos y que ahí estaban y que siguen ahí, que siguen ahí. Y yo soñaba algún día no solamente a estar solamente detrás del escenario, a mirándolos ahí, yo quería dejar algo también en la música que la gente me recordara, aunque sea con una canción o dos o tres con la que fueran, pero que una canción llegara y se quedara en el gusto de la gente y Dios me lo concedió. Me encanta esta historia, me encanta aprender cada día más de la música. Ahora, ¿qué tal que la presentas? Y regresamos para que nos digas qué estás haciendo ahora. Claro que sí, con mucho cariño les presentamos Música Romántica. Aquí suena la que buena. Yo, aunque Pancho Barraza la haya grabado, aunque haya nueva versión con grupo firme, me encanta, pero creo que hay canciones que nomás no se pueden superar. Hay versiones que es muy difícil hacerlo y esta es una de ellas. Música Romántica, para mí la mejor versión. Tu versión, Jorge Luis. Y ahora, ¿qué haces? Pues mira, seguimos dentro de la música. Yo voy a cumplir 33 años el 31 de enero del 2023. Cumplo 33 años dentro de la música. Así es que seguimos, dice mi papá, seguimos trabajando en la música porque no nos queremos ir a trabajar en el film. Entonces, aquí seguimos afortunadamente haciendo música nueva. A toda la gente que gusta seguirnos en las plataformas digitales o en las redes sociales, ahí estamos también al pie del cañón. Déjame comentarte algo muy importante. Fíjate, Música Romántica fue la primer canción que se tocó en Monterrey porque pensaban que no era banda, porque allá no entraba la banda, ni siquiera en México. Y fue en la primera canción que se tocó en Monterrey. La gente pensaba que era un orquesta, otra cosa, pero jamás se imaginaron que fuera banda de viento, banda sindaluense. Y yo pienso que de una manera también, pues fue una manera de abrir puertas a la música de banda. Y ahora también hay otros compañeros que lo están haciendo, lo cual me llena de orgullo. Me da mucho gusto que se abran las puertas a nivel internacional y mundial para nuestra música. Jorge Luis, ¿recibiste premios por esta canción? Sí, la verdad que sí. La verdad que yo conservo algunos premios que me dieron principalmente. Antes se usaba mucho, ahora ya no tanto, pero antes se usaba mucho que si tú vendías 100 mil copias, te daban un disco de oro. Y te daban disco de platino por 250 mil copias y disco de diamante por medio millón y así. Entonces yo tengo algunos reconocimientos, premios y discos de oro y de platino en mi casa. O sea, nuevamente me tocó vivir en esa época. Ahora sé que es más difícil, ahora sé que si son 20 mil unidades vendidas y ya tengo un disco de oro, pues estamos viendo otra cosa diferente en la música. No, es decir, ha cambiado mucho. Antes había ventas físicas, ahora todo digital y ha cambiado mucho la industria de la música. Pero sí tengo la, mira, la satisfacción más grande para mí es que la gente donde yo me presento me piden la canción cinco, seis, siete veces en una presentación. Entonces eso me da mucho gusto y seguimos trabajando, como te comento, seguimos trabajando en cosas nuevas para toda la gente que sigue nuestra música. Oye, pues qué placer y qué delicia platicar contigo. La verdad, queda una invitación para que vengas a visitarnos aquí al estudio cuando tengas tu disco o tu canción nueva, que ahora son las plataformas digitales. ¿Dónde te pueden seguir? Mira, la gente me puede seguir en Instagram en arroba Jorge Luis Cabrera Oficial y también en Facebook Jorge Luis Cabrera Oficial. Ahí estamos al pendiente para servirles y para compartir con la gente lo que estamos haciendo y para saludarlos, grabar algún saludo, un video para alguien especial. Ahí está. Y porque con música romántica. Se engrandece el amor y se llena de ternura el alma. Un abrazo, Marlín, de este bendiga. Igualmente aquí suena la que buena.